Debido a retrasos en el proceso de contratación para atender a los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF, niños menores de 5 años se encuentran sin acceso a los servicios que brindaba esta entidad. Así lo denunció la Contraloría General de la República. Se evidencia que más de 785 mil niños entre los 0 y los 5 años se encuentran hoy sin atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Diari despliega una actuación de seguimiento especial contra este proceso contractual. Y es que esta contratación, que debía atender a niños en más de 1.300 zonas en todo el país, ha presentado varias reclamaciones y denuncias por su no iniciación. Tuvo inicio el 28 de diciembre del 2023 y debió terminarse hace un mes. Están en juego más de 3 billones de pesos, pero lo más importante es no dejar sin atención a esta población vulnerable. Según la Contraloría General, se seguirá de cerca el proceso, en especial con el monitoreo de los centros zonales, para identificar cuáles son las prestadoras de servicio que no están cumpliendo con los cupos establecidos en los contratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!